...y también a Juan Carlos, uno de los jefes de banda de la agrupación musical de Santa María Magdalena. Gracias Juan Carlos. ...de la carroza y de la cobración, habiendo terminado el proceso de restauración del mismo. En primer lugar, pido la presencia del presidente de la cofradía Santa María Magdalena. En primer lugar, pido la presencia del presidente de la cofradía Santa María Magdalena. Don José María Díaz Serrano. Abrirá el acto dirigiéndonos unas pátulas. Gracias. Gracias. Bueno, después de este final, cuesta un poco empezar, ¿no? Señor cura párroco y considerario de la junta de cofradías y hermandades pasionales de Alhama. Señor alcalde. Señora presidenta de la junta de cofradías y hermandades pasionales de Alhama. Señor subteniente de la escuadrón de vigilancia aérea número 13. Señores presidentes de las cofradías y hermandades de Alhama. Señores concejales de la corporación municipal. Señor juez de paz. Señoras y señores componentes de la junta de cofradías y hermandades pasionales de Alhama. Señoras y señores directivos de la cofradía Santa María Magdalena. Señor escultor. Don Juan Bautista de la Veracruz. Señor cronista de la villa. Don José Baños. Señoras y señores pregoneros de la semana santa. Don Luis Trece. Julián González. Profesorita del año. José Cerón. Creo que no hemos olvidado de nadie. Hermanos cofrades y amigos todos. Hoy es un gran día para el Paso Azul, ¿no? Pues combinamos otro proyecto que esta junta directiva de la cual yo soy su presidente. En la cual nos propusimos restaurar las cosas de la cofradía. Dentro de las posibilidades que la misma tiene, tanto económicas y a pesar de la situación que estábamos viviendo. Pues hemos acometido este año el proyecto de restauración del Paso Oración en el Huerto y de la Carroza. De los aspectos técnicos de esta restauración, yo no voy a comentar nada. Pues está aquí el escultor que ha realizado dicha restauración. Y él ahora después contará cómo estaban y cómo han quedado. Yo quería hablaros un poco de la parte histórica de este paso y también religiosa y un poco de la carroza. Y un poco para situar por qué la oración en el Huerto, ¿no? En la mañana de Jueves Santo, Jesús realizó un largo desplazamiento a vía hasta Jerusalén. Era el mes de Nisan, que coincide con los meses de marzo a abril de nuestro actual calendario. En la noche de ese día, celebró su última cena, la cena pascual, con los doce discípulos. La cena pascual de los judíos era una comida muy completa. En la cena pascual, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Momento de gran tensión emocional para Jesús. Judas consuma su tradición y Jesús conoce y anuncia la cercana triple negación de Pedro y la huida por miedo de los demás discípulos. Las palabras de Jesús son fuertes y vehementes. Ardientemente, he deseado celebrar esta pascual. El estado psíquico de Jesús es de gran emoción, angustia, tristeza y al mismo tiempo gozo de quien sabe que está a punto de consumar la redención. Acabada la cena, partió con sus discípulos al jesemaní, el huerto de los olivos. Dice el Evangelio que estando allí, Jesús entró en agonía. Es la única ocasión que en los evangelios que aparece la palabra agonía, palabra griega que significa estar dispuesto para el combate, para la lucha. Jesús agoniza en el sentido de estar dispuesto o preparado para sufrir todo el cúmulo de tormentos físicos, psicológicos y morales, que Él sabe perfectamente que están a punto de venir y que culminan con la muerte en la cruz. Podemos imaginar la profunda angustia y abatimiento de Jesús. Soledad, tristeza, desconsuelo, gran aflicción. Su naturaleza humana rechaza la pasión. Por eso le dice al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero acepta la voluntad del Padre. Este conjunto escustórico que hoy vamos a bendecir después de su restauración, se refiere a una escena que prolifera sobre todo desde el siglo XIX. Por eso Jesús se lo presenta arrodillado y posando sobre sus brazos, sobre una peña, sus manos entrelazadas, a la vez que mira al cielo y frente a frente, sobre una nube un ángel contempla al Mesías ofreciéndole el cáliz de la amargura. Pide que se aleje, pero Él acepta la voluntad del Padre. El autor de este conjunto escustórico es una obra de carácter artesano industrial de los talleres de imaginería religiosa, las artes religiosas de Olot, en Gerona. Imagen seriada realizada en pasta, cartón, madera, prolicromada, realizada mediante moldeo. Las medidas son 2,68 por 2 metros, por 1,13 en total. Son dos piezas con medidas máximas de el ángel con la peana, 2,68 por 1,40 por 1,13 y Jesús con una peana, 1,41 por 1,09 por 1,13 metros. Este grupo escultórico de la oración en el huerto fue adquirido por esta cofradía en el año 1949, siendo el primer paso que procesiona en Alhama con dos imágenes. Las imágenes se obtuvieron a partir de un modelo original. Cada imagen representa un modelo iconográfico perteneciente a un maestro imaginero, anónimo en el día de las ocasiones, que se debía conservar en los almacenes de arte cristiano de Olot. De este modelo se extraía un molde de resina cada vez que alguien encargaba una obra. En la cofradía, al menos que yo sepa, no existen datos del costo de esta compra, de este paso, pero, a modo comparativo, sabemos, por ejemplo, que la hermandad de la oración en el huerto de Aspe obtuvo en estos mismos talleres un grupo escultórico similar y cuyo coste ascendió a 3.000 pesetas. Hay muchos pasos de la oración en el huerto por la geografía española, como, por ejemplo, en Campo de Cristana, Ciudad Real, en Santander, Calahorra, La Rioja, León, Guadalajara, Andorra, en Tarifa, Cádiz y en muchos sitios más. Pero, sin duda, el que más similitud tiene con el nuestro es el existente en Arevalo, Ávila. La cofradía de Nuestra Señora de las Angustias aprobó en diciembre de 1946 la compra del paso de oración en el huerto, en los mismos talleres de Olot, que es este paso que vamos a bendecir ahora, por el precio de 3.800 pesetas, más 1.000 pesetas por las andas, y procesionó por primera vez en el año 1947. Este grupo escultórico tiene un punto de vista lateral y está compuesto por dos piezas correspondientes a las dos imágenes existentes, Jesús en actitud orante y el ángel confortador que aparece frente a él, sobre un montículo a modo de nube y, por tanto, un cáliz. Representa a Jesús una vez finalizada la última cena y antes de ser prendido, orando en el huerto de Gesedmaní, al pie del monte de los olivos. La noche antes de ser crucificado, a los pies de un olivo en el que aparece un ángel del Señor, para consolar a Nuestro Señor en las horas previas a la pasión. La figura de Jesús se representa arrodillada, con las manos entrelazadas en actitud de plegaria, con la cabeza levantada, los ojos fijos en el ángel, ojos naturales y vivos que son de cristal. Se han incrustado dentro de la talla de la forma tradicional en el barroco, es decir, se dividía la cabeza verticalmente, separando el rostro de detrás a la altura de las orejas y se ahuecaba la zona donde iban a ser depositados los ojos y luego se volvía a unir las dos partes de la cabeza, las cejas fruncidas y la boca entreabierta, como hundido ante el peso del destino que se avecina. Con el sufrimiento reflejado en su rostro, de mirada suplicante, presenta una barba cerrada y caballera larga hasta los hombros. La expresión de angustia que se dibuja en su rostro, de perfil simético, queda atemperada por la presencia del enviado celestial, del que espera hábilamente una respuesta, un consuelo. Su figura está arropada por el ángel, que contrasta con su belleza serena, que guía sus oraciones y lo conforta, con las alas desplegadas, pues acaba de posarse en la tierra y que porta al cáliz que simboliza su sangre derramada en la cruz. El ángel parece poner pie en tierra después de su raudo vuelo, del que aún mantiene y están las alas. Su figura describe un perfil sinuoso, inclinándose levemente hacia Jesús arrodillado, con las rodillas flexionadas y ambos pies retrasados, dotando a la figura de un moderado dinamismo. Levanta el brazo izquierdo, señalando con el índice el origen de su misiva, mientras que con el derecho sostiene el símbolo de la voluntad divina, un cáliz, con el que en su actitud sea divina es intento de alivio espiritual al ofrecérselo. Bien, esta ha sido un poco la presentación del grupo escultórico de la oración en el huerto. Y ahora hablar un poco sobre la carroza, también la información que yo poseo y que he preguntado, la carroza aproximadamente sobre el año 63-64 creo que llegó a la encontraría, el autor de la misma es de los hermanos Lorente de Alcantarilla, que es una familia muy dedicada a la evanistería, en madera tallada y dorada con plata corralada. La medida aproximadamente son 3,90 por 2,09 por 1,48. Antes de esta vez que se ha hecho ahora, anteriormente se rectoró en el año 1994 por Juan Cascales Martínez y se redujo su tamaño en unos 50 centímetros. La carroza está realizada en madera tallada, plateada y posteriormente dorada a la corca. Esto me refiero a como vino en aquellos años, no como en esta hora. Sobre la madera tallada se ha aplicado estupo y bol rojo, a continuación láminas de plata adheridas con agua y cola. Posteriormente la corradura de color amarillento para imitar el oro, aunque también se ha aplicado una corradura rojiza en algunas zonas para crear distintos efectos luminosos. La explicación en qué consiste la corradura se la dejo al escritor y experto en este tema, pero consiste en una aplicación de un barbiz coloreado transparente sobre superficies metálicas, como puede ser la plata. La carroza posiblemente está realizada en madera de pino plateado y con su posterior dorado a la corra. Su configuración es rectangular y presenta un único cuerpo con una altura que varía entre 80 a 1,48. La base de la carroza es de madera barnizada sobre la que se han colocado suporpuestos los elementos decorativos de la rocalla tallados y dorados con plata corrada. Posee cuatro grandes esquineras ornamentales de perfil irregular. Tanto en la delantera como en la trasera existe una única pieza ornamental a modo de grandes cartelas, en cuyo centro se representa el sagrado cáliz, mientras que en los laterales, al ser más largos, se han dispuesto otras dos piezas ornamentales de menor tamaño a ambos lados de las cartelas. Por lo tanto, posee un total de cuatro grandes cartelas idénticas, al igual que las cuatro esquineras, de similar altura y cuatro piezas ornamentales de menor tamaño. La carroza queda delimitada por la parte superior con una moldura recta lisa y en la inferior por volutas decorativas de forma peruada. La carroza también posee cuatro candelabros de luz en sus esquinas. Bien, pues ya está por mi parte un poco presentar lo que vamos a hacer esta noche. Daros las gracias a todos por vuestra presencia, a mi familia, a mi mujer, al grupo que ha cantado durante la ecualistía de la Alba magníficamente. Las gracias al señor Pura, al señor alcalde, al señor concejal, a todos los directivos, a todas las cofradías, a todos los amigos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Sabemos que el espacio de la cofradía fue limitado, pero con mucho honor y con mucho gusto ofrecemos lo que tenemos. Espero que os guste la restauración como ha quedado y muchísimas gracias por vuestra asistencia.